Con el gentil auspicio de Rey Mueblería, 40 años remodelando tus sueños, Oficina Center, el lugar perfecto para su negocio, presenta Hablemos de. Hablemos de. ¿Cierto? Candidato a diputado por Renovación Nacional. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien Dalmo, un gusto estar acá. Felicitar este emprendimiento. Siempre es bueno que hayan medios de comunicación locales y muy contento de poder compartir contigo y con tu otro invitado en esta tarde. Y a mi izquierda tenemos a Aldo Cornejo González, un conocido diputado, esta vez postulando al Senado por la democracia cristiana. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Encantado, muy buenas tardes. Muy bien. Vamos derecho al debate. Queremos preguntarle a cada uno de los dos invitados, ¿quién es su candidato presidencial? Bueno, mi candidato presidencial es Sebastián Piñera. Yo creo que hemos vivido en estos cuatro años de gobierno de la nueva mayoría un proceso en que más allá de las buenas intenciones que nadie se las puede negar a ningún contendor, han sido cuatro años de dificultades económicas y de pérdida de oportunidades, sobre todo para la clase media chilena. Y pienso que más allá de cualquier otra consideración de los candidatos a la presidencia que hay hoy en día, Sebastián Piñera es el que tiene los mejores atributos y las mejores condiciones para recuperar el ritmo de crecimiento económico, pero al mismo tiempo para traducir ese crecimiento económico en más oportunidades y en mejores condiciones de vida para nuestra clase media y para quienes hoy día están sufriendo, creo yo, las malas consecuencias de un mal gobierno. ¿Alto? Bueno, el candidato, la candidata, el candidato de la democracia cristiana es Carolina Goy. Bueno, yo creo que es una candidatura que representa fundamentalmente o aspira a representar fundamentalmente al centro político, que se caracteriza por recuperar, porque aquí yo siempre veo, y escucho más que veo, en los candidatos de la derecha, esta devoción por el crecimiento económico. A nosotros nos interesa naturalmente que el país crezca, si el país crece se resuelven muchos problemas, se pueden financiar muchas políticas sociales y públicas, pero también habría que discutir cuál es el crecimiento que crece. A mí, por lo menos, no me agrada el crecimiento del primer semestre de 55.000 millones de utilidades de analizar, ni las estratosféricas de utilidades de la AFP, ni el Banco Chile. Claro, el país crece, pero la gente, la clase media, en general el país B, y crece en otro, pero no crece la inmensa mayoría. Entonces, nadie está en contra del crecimiento, sin duda, pero es que es una prioridad, y creo que este gobierno, en parte, ha dejado de tener prioridad respecto al crecimiento económico, eso es una realidad, porque el crecimiento económico tiene, por sí solo, o genera círculos virtuosos, eso es cierto, pero a mí me parece que el país tiene que discutir cuál es el tipo de crecimiento, para qué el país crece, en qué condiciones crece, lo cual no significa oponerse o generar políticas que entorpezcan el crecimiento, que ha sido bastante pobre estos cuatro años, eso es un dato de la realidad. Ahora, uno puede discutir por qué razones el crecimiento ha sido menor de lo esperado, hay factores internos, hay factores externos también, el precio del cobre no ha sido el mismo precio del cobre que hubo cuatro años anteriormente, en fin, pero, insisto, a nosotros nos interesa, y creo que eso representa nuestra candidatura, un país que privilegia el crecimiento, insisto, repartido con la mayor equidad posible, los cambios que el país necesita con sensatez, con prudencia, con gradualidad, creo que eso es muy importante en Chile, de no hacer las cosas a tontas y a locas, como algunas cosas que se han hecho, eso. Hoy día, nosotros, estos dos invitados que contamos hoy día, tienen talla nacional, van de una forma regional como candidato, pero podemos recordar que Luis Pardo Sainz hace poco, director nacional, presidente nacional de la Arche, y sin embargo va postulándose a un cargo de diputado en la región. Bueno, la talla también del diputado Aldo Cornejo, un hombre reconocido a nivel nacional por su larga trayectoria en política, por haber sido alcalde de Valparaíso, también un hombre de talla nacional. ¿Por qué? La misma pregunta para ambos. ¿Por qué quieren ir por esta región o por este distrito? ¿Y cuál creen ustedes que puede ser el aporte que ustedes pueden hacer desde rol parlamentario? Bueno, como tú lo mencionabas, yo no vengo del mundo de la política, sin embargo estaba muy cerca de la política, de hecho con Aldo tuve muchas oportunidades de interactuar en mi rol anterior como presidente de un gremio, pero en primer lugar, en el momento que decidí ingresar en la política no me lo habría imaginado si no es en mi región. Yo soy originario de la quinta región, nací en la quinta región hace más de 32 años que he vivido acá en Quillota, incluso en esos 12 años que ejercí como presidente de la Arche, donde buena parte de la semana la tenía que pasar en Santiago, seguimos con mis señores, mis hijos viviendo en La Cruz, hoy día en Quillota circunstancialmente porque tuve un accidente, a mí se me quemó la casa hace un tiempo atrás, pero vuelvo a La Cruz ahora en unos meses más y por lo tanto creo que es muy importante que los representantes ante el Congreso sean originarios de la región que van a representar y que tengan ese vínculo no solo con los problemas de la zona, sino que también con algo que yo he valorado toda la vida, que es la vida de provincia, las tradiciones, los afectos, la forma de relacionarse con la comunidad en la cual uno está inserto. Y en mi caso además, que durante estos 30 años además he tenido la suerte de participar mucho en la vida de la comunidad a través de las radios Libra y Nexo, desde luego que la decisión de ir al Parlamento no podría haber sido sino en este distrito, porque además no estoy, ni concibo la política como estas fichas que se mueven de una región a otra, estas fichas nacionales, yo creo que es muy importante recuperar la confianza de la ciudadanía y parte de eso pasa por esa cercanía que da el ser y vivir en el lugar donde uno aspira a representar. ¿Alto? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir porque creo que le hace, a ver, no se trata de descalificar a nadie ni a ningún candidato, porque creo que no es nuestra intención, habló en tu lugar, pero sí creo que cuando uno aspira a representar a una determinada comunidad, una comuna, muchas comunas, en un distrito, en esa construcción, a mí me parece que la relación que tiene el que vive en ese territorio, con él, con el territorio, es completamente distinta a la que tiene una persona, por muy importante que sea, que viene a ser candidata. Créeme que algunos de los candidatos hoy día que circulan por aquí, por la región, hablan de turismo electoral. Yo creo que... No, quiero decirlo, no lo digo en términos peyorativos, pero si hay cosas que desprestigia, creo yo, contribuye a desprestigiar aún más, en algunos casos, a la actividad política, es que la gente ve que hay candidatos que pueden representar con la misma facilidad a Temuco, a Valparaíso, a Punta Arena, a Iquique, y eso no es así. Mira lo que ha pasado a propósito de las inscripciones de los candidatos, es que José Miguel Insulza, que es una persona por la que yo tengo mucho respeto, jura y rejura que si no es por Atacama no es candidato y termina siendo candidato por Arica. Hoy día, ¿qué piensa un ariqueño que va a ser candidato con una suave o la cual no quería ser candidato y termina siendo candidato por allí? Yo creo que, y ahí estoy de acuerdo, creo que uno tiene que recuperar en las regiones, cualquiera sea el pensamiento político del partido. Sí, esto es transversal. Absolutamente transversal, que ojalá quienes representen a... Si tú eres de Valparaíso. A tu región, sea gente que tenga una relación distinta. ¿Quién mejor que tú conoce a Quillota? Un candidato de fuera de Quillota. Puede venir a Quillota un par de veces, tres, cuatro. Y aunque cuatro veces lo conociera mucho, después va a venir de Santiago. Y va a venir, como veo algunos parlamentarios de la región, de esta parte de la región, de la costa, cuando dicen, yo he visitado mi distrito. Uno visita lugares ajenas. Uno no llega, desvisita a su casa. Claro. Ahora, dentro del crecimiento de la región, ¿cuál es la opinión que a ustedes les merece, o cuál es la idea que ustedes tienen, de, por ejemplo, cómo no ha podido llegar el tren, un anhelo muy esperado, en la gente de Quillota y Calera? Luis. Bueno, no solo el tren, yo creo que, y es interesante en un programa como este, porque entiendo que nos ve gente de muchas comunas de nuestra circunscripción y de nuestro distrito. El tema del tren es un ejemplo, pero para mí una de las cosas más impactantes de esta experiencia, ¿no es cierto? Yo llevo ya dos o tres meses recorriendo estas 26 comunas, tratando de aprender y conocer de cada una de ellas cuáles son sus dolencias, sus problemas, sus proyecciones también. Tenemos lugares que tú los conoces también muy bien, que están realmente alejados y perdidos de la mano de Dios. O sea, ¿qué decir de la provincia de Petorca completa, por ejemplo? Que venir a hacer una atención médica significa un viaje de dos o tres horas, en bus, caro el viaje, malas las condiciones del viaje, el costo de oportunidad para un trabajador que tiene que pedir permiso, ¿no es cierto? Y que a veces pierde la hora o pierde el trámite, porque hay trámites que se tienen que hacer en Valparaíso, en fin. Entonces, no solo es el tren, que desde luego es una gran noticia que hoy día la factibilidad del tren esté más cerca, ojalá que esa noticia no tenga que ver con las elecciones, porque creo que coincidiendo con Aldo, otra de las cosas que contribuye a desprestigiar la política es que hay ciertos temas icónicos que aparecen para las elecciones, los embalses en Riva Concagua, el tren, determinados estadios que prometen algunos candidatos, en fin, hospitales, y después todas estas cosas quedan de nuevo en el letargo del día a día y vuelven a aparecer cuatro años más para una elección. Ojalá lo del tren, la factibilidad del tren, se traduzca también en que podamos tener esa aspiración, que es muy importante, porque lo decía recién con el ejemplo de la gente que viene de lugares apartados por una atención médica, por un trámite, pero qué decir de la gente que viaja para estudiar, de los jóvenes que tienen que trasladarse diariamente, o que por no haber un sistema de transporte seguro y además accesible, tienen que quedarse a vivir, ¿no es cierto?, en la semana, en Valparaíso, en Viña, en otros lugares donde van a estudiar. Entonces, desde luego que el tren es un proyecto que convoca a todo el mundo, y en ese sentido yo creo que es muy importante que quienes resultemos electos en el Parlamento, frente a proyectos de esa envergadura, donde hay consenso, donde hay transversalmente la conciencia de que son necesarios, podamos también contribuir a que eso resulte. Los parlamentarios no pueden ofrecer trenes, ni pueden realizar trenes, pero sí pueden contribuir, sobre todo cuando hay la posibilidad de que todos contribuyamos en forma consensuada, a que esas cosas resulten, y podamos sacar adelante no solo el tren, sino que muchos otros proyectos que son tan importantes para esta zona, y particularmente para esas pequeñas zonas que a veces a dos pasos nuestros son no solo otro país, sino que ya son otra provincia, otra ciudad, y están completamente a trasmano y lejos de las oportunidades y del desarrollo. A ver, aquí los telespectadores se van a extrañar que tengamos tanta coincidencia, pero me pasa con todo lo que estábamos recién conversando, con el tema de la región. A mí me sorprende, y quiero decirlo con toda sinceridad, me sorprende que han pasado muchísimos años y todavía seguimos discutiendo el tema del tren y llegue, que pase de Limacha para acá. Creo que hay responsabilidad compartida, pero también creo que parte importante de los problemas que esta región tiene en obras tan importantes, por ejemplo, como la extensión de Merval u otras, de conectividad, de hospital, en fin, un conjunto de necesidades que tenemos, también corresponden al exacerbado centralismo que el país tiene. El presidente de Merval es santiaguino. Y fíjate que cuando se instaló este gobierno, el actual gobierno de la presidenta de Bochelén, una de las cosas que yo le pedí a la gente de cine, mire, por favor, voy a poner un ejemplo que conozco más, nombre personas de Valparaíso en el puerto de Valparaíso, porque habitualmente terminamos con gente de Santiago que viene a ganarse un pituto y que le importa nada los efectos negativos que el puerto pueda tener en la ciudad donde está el puerto, porque el tipo termina de algún directorio y se va para Santiago. Un pitudazo, en el caso. No, pero el tipo termina su reunión de Merval y Germán Correa, con todo el cariño que le tengo, se va a Santiago. Y tú hablas con él o con alguien del directorio y ellos dependen de EFE. Entonces, la gente también se pregunta de repente y con toda razón, ¿por qué proyectos de esta naturaleza, de conectividad, ya sea terrestre, ferrocarriles, etcétera, aérea, resultan con tanta facilidad dentro de la región metropolitana o cerca de la región, Santiago o no, Rancagua? Entonces, también yo creo que ahí ha faltado, y lo quiero decir con toda sinceridad, creo que ha faltado una fuerza parlamentaria regional que haga sentir el peso de los parlamentarios de la región, sobre todo cuando se han discutido los temas presupuestarios. Termino diciendo lo siguiente. El 1 de junio, la cuenta presidencial, que afortunadamente se cambió del 21 de mayo al 1 de junio, la presidenta, junto con anunciar el estudio de prefectibilidad de la extensión de Merval, anunció la construcción de la línea 7 del metro. El estudio de prefectibilidad Merval costará 15 millones de dólares, digamos, 20 millones, que no cuesta. Pero la línea 7 vale 3.800, 3.900 millones de dólares. Entonces, la gente que escucha, que ve que este país parte importante del esfuerzo en conectividad, en mejoramiento, etcétera, etcétera, de inversión, está en la región metropolitana. Y eso le ocurre a la quinta región, le ocurre en general a otras regiones del país. ¿Por qué no decir a todas las regiones del país? Entonces, yo creo que ahí, yo estoy de acuerdo con Luis, nosotros no podemos ofrecer tren ni estadio, porque no podemos eso, mentir. Pero sí uno puede comprometer un esfuerzo conjunto en tareas que no tienen... Mira, el tren a Quillota no tiene... Van a andar de todos los colores no tiene partidos políticos. Pero fíjate que hay otro ejemplo de lo que tú acabas de decir que a mí me impactó mucho. La gratuidad para los adultos mayores en el metro de Santiago, que es una gran noticia. Se resolvió así. Se resolvió así, pero son 275 millones de dólares. 275 millones de dólares. Esos son un hospital y medio. Fíjate, entonces, yo no digo que no se lo merezcan los adultos mayores de Santiago, pero ¿qué pasa con los adultos mayores de nuestra región que viajan diariamente? ¿No es cierto? Un pasaje en micro de Quintero a Viña cuesta 1.500 pesos. De Quillota a Centro, 1.600. Entonces, hay un chancho mal pelado ahí de todas maneras y yo creo que ahí hace falta lo que estamos hablando. Y eso la gente lo persigue. Y seguramente en la radio Nexo y Libra se pasó muchas veces en varias campañas y el tren iba como promesa que iba a llegar a Quillota. Sin duda que estamos en un momento muy acalorado de la discusión y en temas que esperamos que a usted le interese. Queremos, vamos a una pausa. Gracias al gentil auspicio de Mueblería Rey, los mejores muebles de Quillota, los mejores y más creativos muebles en Merced 16. Y también, por cierto, nuestro auspiciador, oficina Center, las mejores oficinas para generar su emprendimiento en pleno centro en el corazón de Quillota, en Freire 366. Vamos a una pausa. ¿Qué ambiente de tu hogar necesita renovación? En Rey Mueblería están los muebles y accesorios para realizar tus ideas. Visítanos en calle Merced 16 en Quillota, teléfono 2-31-1294. Las mejores modalidades de pago, convenio con tarjetas de crédito, visa, Mastercard, presto y mucho más. No lo olvides, en Rey Mueblería encuentras calidad a buen precio y excelente servicio. Rey Mueblería, la más grande de Quillota. Oficina Center, el lugar perfecto para su negocio. Amplias salas con luz y baño privado, cafetería, locomoción a la puerta, recepción y un grato ambiente. Estamos ubicados en pleno centro de Quillota. Freire 366, contacto al 9-7808-9308. Oficina 3, en Oficina Center. Haz tu mejor negocio. Hablemos de, nuevamente, aquí nos encontramos con Luis Pardo Sainz, candidato a diputado por Renovación Nacional, por el distrito que nos convoca en estos momentos y también con Aldo Cornejo González, candidato a senador por la democracia cristiana en la región de Valparaíso. Conversemos y hablemos acerca de las inversiones del desarrollo de la región. Luis Pardo, ¿cuál es tu visión? ¿A dónde debiera apuntar el desarrollo de la región? Hemos hablado del centralismo que tiene también Valparaíso y Viña del Mar. ¿Cómo ves la conectividad? ¿Cómo ves las potenciales de desarrollo que pudiera tener nuestra región? Bueno, yo creo que un elemento central de lo que es el distrito 6, lo que es la quinta región interior, es la cuenca de la Concagua. En torno a la cuenca de la Concagua hay un enorme potencial no solo agrícola sino que también turístico. Tenemos lugares a lo largo de toda la cuenca que son realmente atractivos y que tienen un enorme potencial ya sea por su patrimonio arquitectónico, lugares como Putaendo, por ejemplo, que es una comuna histórica, tradicional, con mucha arquitectura y con mucha tradición y con mucha cultura también rural, pero no solo está, como te decía, el patrimonio arquitectónico, también hay reservas de la biósfera, hay naturaleza, en fin, y por lo tanto yo creo que un eje de desarrollo importante para nuestra región es, junto a la agricultura, el turismo, que es la actividad que produce la mayor redistribución de riqueza, cuando hay un desarrollo turístico intenso, importante, se beneficia desde los hoteles más costosos hasta las residenciales, hasta los niños que viajan los autos, los restaurantes, de todos los precios, de todos los gustos, en fin, entonces yo creo que un desafío y yo miro con envidia a veces lo que ha sido el desarrollo turístico argentino, hablábamos fuera de cámara del sur de Chile, si tú cruzas la frontera en el sur de Chile y te vas a la Patagonia argentina, te encuentras con una serie de emprendimientos privados pero que han tenido un gran aporte de incentivo por parte del Estado y realmente han logrado generar un flujo turístico que teniendo menos recursos en este caso paisajístico, en fin, que el lado chileno tiene mucha más prosperidad porque han hecho lo que tú mencionaste, conectividad, carreteras buenas, en fin, yo creo que un desarrollo turístico integral donde podamos poner en valor todo lo que tenemos en la cuenca de la Concagua acompañado además de algo que mencionábamos en el primer bloque que se promete en todas las campañas pero que nunca llega que son los embalses necesarios para dar esa seguridad de riego que es tan importante para la producción agrícola y para generar a través de ella todas las oportunidades de trabajo y desarrollo que necesitamos yo creo que es uno de los elementos a través de los cuales podríamos visualizar un desarrollo futuro de la región y luego está todo el tema minero que el tema minero yo no quiero ni ha sido un talibán ¿no es cierto? ecologista en contra de la minería creo que la minería es un gran aporte también al desarrollo pero es muy importante que justamente por tener una región donde hay un potencial turístico y un potencial agrícola tan potente como el que tenemos acá la minería debe tener una exigencia un estándar de exigencia en materia medioambiental muy importante muy fuerte de manera que en ningún caso pueda amenazar ese potencial turístico y ese potencial agrícola por lo tanto y también es muy importante que la minería y cualquier otro proyecto de envergadura tribute en los lugares donde tienen sus operaciones hoy día la mayoría de las empresas mineras de envergadura tributan parte importante de sus impuestos y sobre todo lo que es pago de patentes y patentes sobre todo en Santiago y por lo tanto hay ahí un elemento que quizá debiera corregirse para beneficio de la región lo mismo que muchas de estas empresas benefician de alguna manera la mano de obra que viene de afuera habiendo una capacidad instalada en la región muy importante de gente que puede contribuir y beneficiarse del desarrollo y que no lo está haciendo entonces yo creo que en resumen un eje una mirada prioritaria en la agricultura y el turismo y una fiscalización para que las demás actividades industriales y mineras sean muy armónicas con ese propósito que yo visualizo como el mejor proyecto para nuestra región interior muy importante porque los diputados no solamente ejecutan leyes las promueven ¿no es cierto? las firmas sino que también dentro de su rol está el de fiscalizar diputado Cornejo ¿cuál es su visión del desarrollo? bueno yo en a ver en esta división casi artificial que hay de cordillera costa que obedece a la antigua a la actual circunstitución que va a terminar ahora con la elección de noviembre pero claro porque hoy día uno hace una separación casi tajante entre lo que es una zona costera en la zona la costa en que claro los potenciales de desarrollo que tiene son completamente distintos a los que tenemos en la región cordillera o interior la zona costera es básicamente una región marítimo portuaria turística a mí me siempre llama confusión cuando siempre desde las noticias de los noticieros centrales dicen el flujo turista a la quinta región mayoritariamente la gente viene a la costa a Valparaíso a Valparaíso Viña del Mar el litoral central Algarrobo el Quisco en fin que efectivamente tiene un gran potencial aun cuando todavía insuficiente desde el punto de vista de la infraestructura etcétera particularmente en zonas más diría yo más modestas desde el punto de vista de sus recursos como el caso puede ser el caso de Valparaíso que tiene otros atractivos yo hay una cosa que rescato llamémoslo de la región cordillera yo creo que el tema turístico donde yo conozco he podido conversar con gente que está dedicada al turismo en la provincia de los Andes en San Felipe que ahí hay y en otros lugares hay un potencial turístico realmente prometedor auspicioso yo echo de menos en la región y en esta parte de la región una cierta visión estratégica de lo que debe ser el turismo porque el turismo no solo significa bonitos paisajes quise yo bonita cordillera venir a ver la nieve o subir a caballo en fin en los Andes hay una serie de rutas turísticas de contacto con la naturaleza requiere una visión un poquito más amplia el turismo no solo son lugares bellos requiere infraestructura el turista no va a los lugares inseguros el turista no va a los lugares sucios no va a los lugares poco iluminados oscuros sobre todo en las ciudades yo creo que ha habido y me alegro que así sea una preocupación cada vez más creciente por hacer compatible la producción minera por ejemplo con el tema de la protección al medio ambiente fíjate que yo he tenido la posibilidad de conocer proyectos o sea no proyectos empresas mineras medianas de la zona del interior que están la antigüedad que tienen que no están sometidas a las normas ambientales de hoy y en consecuencia no tienen viabilidad y tienen problemas ambientales no les puede exigir porque son existen mucho antes que existiera la normativa ambiental la institucionalidad y cualquier proyecto que presenten al servicio de evaluación ambiental no cumple ningún requisito lo mismo pasa con el río Concagua entiendo yo que ahora se está haciendo un estudio respecto del río Concagua para establecer ciertas normas que vayan las normas secundarias exactamente que vayan permitiendo controlar fiscalizar hipotéticas o eventuales contaminaciones mientras no resolvamos y yo ahí tengo una opinión muy personal no resolvamos en el interior el tema el agua y yo creo que eso es una discusión bastante más profunda más profunda que incluso la discusión que hoy día hay en el Senado sobre el nuevo código de aguas que ha generado ciertas polémicas que las va a seguir generando porque ahí tengo una opinión no es para tratarlo ahora porque es relato conocimiento pero a mí no me parece que el tema del agua su principal problema o atención debe estar centrada en el derecho de propiedad no estoy diciendo que no haya que hacerlo pero a mí me parece que en el agua no lo es fundamental sobre todo porque el agua a propósito de lo que sea todo el cambio climático con el tiempo se va a ir transformando en un bien cada vez más escaso en un recurso estratégico para la sobrevivencia humana alimentaria en fin usted fue uno de los diputados que no aprobó el tema que el agua fuera traspasado por la privada en su tiempo yo voté en contra la privatización de la sanitaria claro y sigo pensando que no me equivoqué no sé si Agua Andina me ha dado la razón pero me refiero al agua yo creo que un debate que ya tiene un segundo por favor aquí estuvo en Chile una experta israelí en el tema del agua yo tuve la posibilidad de conseguirme una entrevista con ella y a ella le costaba mucho entender que en Chile estuviéramos discutiendo que viene el dueño del agua y me decía si es caso cada vez puede ser más escaso desgraciadamente en algunas zonas o países o lugares del país y no excluyo al nuestro el nuestro también puede estar acaba de salir publicado el estudio del Ministerio de Medio Ambiente sobre el cambio climático en Chile región por región y uno de los temas es el tema del agua de la escasez de la escasez de precipitaciones en fin entonces siento que ahí vamos a tener que tener no ahora naturalmente ni en este gobierno donde a lo mejor ni en el próximo pero en algún momento donde hay que discutir el tema de la propiedad del agua quien vela porque el agua sea aprovechada con eficiencia y quien garantiza el acceso al agua y aquí en esta región hemos tenido algunas discusiones sobre el tema del agua claro lo terrible de esto es que mientras discutimos discutimos el agua se sigue yendo al mar se sigue perdiando exactamente y aquí no hay una política nacional a la altura de lo que es hoy día el cambio climático y sin cambio climático debió haber sido igual una prioridad lo que es los embarses laterales los embarses incluso hoy día se está haciendo un trabajo enorme recuperando pequeños embarses de la reforma agraria que hoy día dada la escasez de agua pasan a ser muy útiles y muy necesarios pero falta yo no digo que no discutamos el tema de la prioridad pero la prioridad debiera ser hoy día que el agua la poca agua que hay no se nos vaya al mar y la podamos estar aprovechando de hecho hay un proyecto de gran ingeniería que es el tema de la carretera y el agua traer agua del sur hacia el norte lo he escuchado en varios programas pero está hay un empresario que tiene destinado a una fundación de las empresas sutiles a él lo escuché una vez está apasionado con ese tema y es un tema sumamente interesante y sin duda que acá en esta región por lo menos y particularmente en nuestro sector en nuestro distrito es una necesidad nosotros hemos visto los periodos de escasez de agua y la falta de este recurso al menos en el ámbito agrícola pero también el agua lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud es un recurso que debe entregarse de la mejor manera ojalá con el costo más barato en la forma más segura porque es necesario para la vida para la vida humana con respecto a la conectividad vamos a preguntar ¿le gustaría a usted apoyar un camino costero por el borde del río Concagua? usted es cucino ¿ha visto cuando nos quedamos colapsados con el tema de los encierros solamente tenemos dos caminos? desde luego que ese es un proyecto que no solamente tiene un beneficio desde el punto de vista de la conectividad sino que también sería un proyecto que podría contribuir a un mejor encauzamiento del río Concagua por todo lo que implica porque la parte que está disponible digamos para hacer ese camino es prácticamente la ribera de la Concagua a un costo bastante menor que lo que significaría ensanchar el troncal por todas las expropiaciones que ello supondría y evidentemente hoy día el troncal está totalmente colapsado entonces yo creo que es ese tipo de obras pero yo ahí coincido con Aldo con Nejo que en ese tipo de obras se necesita también una mirada estratégica o sea una cosa es que todos estemos de acuerdo en hacer un determinado tramo de camino en hacer determinadas obras pero ojalá eso esté inserto en una mirada más estratégica más de largo plazo además respecto de cómo visualizamos la región en el futuro porque ese camino puede ser no solo una solución a la congestión entre Quillota y Calera ese camino puede tener un impacto turístico un impacto productivo puede tener una conexión con la Ruta 5 Norte que signifique muchos otros beneficios adicionales y por lo tanto yo creo que hay que mirarlo no solo en sí mismo sino que en el conjunto de lo que puede ser un plan de desarrollo regional que yo creo que hace mucha falta yo respecto del tema de la conectividad y de otros temas en la región yo lo que he hecho de menos y han habido algunos esfuerzos pero a mi me parecen insuficientes he hecho de menos que el gobierno regional tenga una mirada estratégica al desarrollo más regional fíjate que incluso esta no es una crítica al funcionamiento del gobierno regional pero creo que tenemos problemas el Fondo Nacional de Desarrollo Regional yo en mi opinión no cumple el propósito para el cual fue creado porque tú al final lo desmenuzas y te das cuenta que los recursos regionales se destinan a proyectos que no tienen una visión estratégica compra de ambulancias compra de carros para los hombres que son necesarios no estoy diciendo que no pero no hay una definición que por ejemplo un gobierno regional dijera mire yo en los próximos cuatro años por ejemplo cinco o tres mi principal prioridad en la cual voy a invertir no todo pero parte importante en los recursos es por ejemplo la conectividad la conectividad mirada al punto de vista cómo contribuye al traslado de mercadería al comercio cómo la conecto con la región vecina en fin el turismo no entonces uno de repente yo te digo yo siento que no hay una mirada de desarrollo regional si yo hago una obra en los Andes naturalmente puede ser muy importante para los Andes para Quillota pero cómo esa obra yo la puedo insertar en el desarrollo de otra de otra parte de la región cómo conversan yo no veo eso no existe fíjate que es muy difícil que exista por la forma en que se administra el FNDR porque al final los que votan que son los Cores que representan a las provincias necesariamente y está bien en cierta forma ellos luchan por llevar recursos a sus provincias llegan a acuerdos con Cores de otras provincias para distribuir esos recursos pero no hay una obra ¿no es cierto? que pueda ser regional interprovincial ¿no es cierto? que se pueda impulsar primero porque los presupuestos son anuales y ese tipo de obra a veces requiere de una mirada de más mediano plazo y segundo porque va en contra de la lógica de funcionamiento del CORE que es agarrarse la mayor cantidad de plata posible para la región que cada uno representa y por lo tanto se vota el problema que se presenta desde el punto de vista regional que finalmente esa inversión que no hace el gobierno regional la hace el sector vivienda obras públicas desde un nivel nacional desde una oficina en Santiago y que a veces no conoce y a veces se hacen tonteras ha sido muy interesante el debate estamos digamos sin duda que son temas apasionantes lo que estábamos diciendo recién próximas elecciones el 19 de noviembre candidatos a senadores candidatos a diputados candidatos a consejeros regionales pero quiero preguntarle el último segundo ¿cuál es su slogan de campaña? tu voz en el congreso tu voz en el congreso y yo la quinta primero la quinta primero que hoy día conversamos y estamos hablando con estos grandes candidatos que van al parlamento esperamos que ustedes también tengan oportunidades de debatir y de conversar sobre estos temas le agradecemos a nuestros gentiles auspiciadores mueblerías rey y oficina center y nos vemos la próxima semana en hablemos de con el gentil auspicio de rey mueblería 40 años remodelando tus sueños oficina center el lugar perfecto para su negocio presentaron hablemos de con el gentil auspicio de rey mueblería CC por Antarctica Films Argentina